Fue la central del ECU 911 quien reportó un rescate de una persona aparentemente ahogada en el interior de un vehículo que había caído a una zanja ubicada en la vía Durantambo kilómetro seis y medio, justo en los exteriores de un nightclub. Según testigos, el hombre de aproximadamente 43 años de edad habría estado dentro de su carro, junto a tres mujeres. Fue entonces que llegó otro sujeto en moto y le disparó en el rostro. Las mujeres salen del carro y la víctima acelera y se va al agua. Hay algunas versiones de testigos de que le habrían victimado en este sector y producto de eso, pues él con su vehículo se habría impactado, en este caso, contra la zanja. Al sitio llegaron seis bomberos del Cantón Durant, ambulancias, paramédicos y personal de rescate, quienes realizaron todo su trabajo en el agua. Luego de varias horas hallaron el cuerpo. Nos tomó bastante tiempo ya que por la situación de la zanja totalmente honda y el vehículo en la posición que quedó final luego del percance, se nos dificultó ya que el cuerpo estaba sumergido hacia un costado dentro del mismo vehículo. Según reportes de la policía judicial, el hombre registra antecedentes penales. Sí posee antecedentes por asociación ilícita. Agentes del área de criminalística también estuvieron presentes. Procedieron a realizar el levantamiento del cadáver. Sí, en este momento ya las unidades especializadas están haciendo el respectivo procedimiento. Sí, se encontró unos indicios que ya serán sometidos a las debidas pericias para establecer lo pertinente. ¿Hay cámaras de seguridad local? Sí, aquí en este local hay algunas cámaras que se están verificando en este momento para poder establecer los posibles causantes del hecho. Familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen. Prefirieron estar en silencio. Solo lamentaron lo suscitado, informó Carlos Julio Gurubendi.